El atardecer se ha oscurecido en la noche Y el agua también se ha congelado de repente Tu dulce inocencia se ha volado con el viento Y una fuerte tormenta se ha goñado de tus pensamientos Bajo la sombra de aquel viejo lugar Ahí pude allí pensar la felicidad Cuando lo vi caer, aquel sausello yo Ahí pude comprender mis lágrimas de ayer Y una falsa sonrisa muestra el brillo de sus dientes Que cuando camino, encandela mis atajos Y mientras mastico, quieres dominar mi mente Por eso no juzgo lo que ha de venir Bajo la sombra de aquel viejo lugar Ahí pude allí pensar la felicidad Cuando lo vi caer, aquel sausello yo Ahí pude comprender tus lágrimas de ayer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!